Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título, os voy a dar una serie de trucos y consejos para evitar que vuestros pájaros durante la cría quiten las anillas a los pichones e incluso los tiren del nido. Ya que muchos de vosotros en el vídeo anterior, en el cual os explicaba como anillar correctamente a un pájaro y os daba una serie de consejos, me comentáis que solíais tener este problema. Así que sin más, empezamos. Uno de los problemas más habituales a la hora de anillar a las crías es que los padres vean algo raro en las patas de los pichones e intenten quitárselo, ya que su instinto es mantener el nido lo más limpio posible para evitar que aparezcan parásitos, bacterias o enfermedades, por lo que si la anilla es llamativa y consigue captar su atención, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que los padres le quiten la anilla a los pollos tirándola a la bandeja o incluso muchas veces introduciéndola en algún comedero y la segunda es que los padres al intentar quitarle la anilla caigan al pichón fuera del nido pudiendo provocarle la muerte por el impacto o por hipotermia. Para evitar que aparezcan estos problemas y prevenirlos podemos emplear una serie de trucos o consejos que os comentaré a continuación. El primer truco para camuflar la anilla y que ya muchos conocéis es colocarle alrededor de la anilla un trozo de esparadrapo color carne y de esta forma la anilla quedará oculta y será más difícil que los padres noten algo extraño en la pata. También podéis utilizar una tirita o cinta de carrocero que es la típica cinta que utilizan los pintores. Otro truco es colocarle alguna anilla alrededor del nido antes de que comience la puesta para que los padres se vayan habituando a este objeto y así no les resulte extraño cuando anillemos a los pichones. Si habéis tenido la oportunidad de hablar con algún criador ya mayor os habré comentado que antiguamente para evitar este tipo de problemas solían camuflar la anilla con un poco de heces o incluso con barro para así reducir el brillo y que éstas pasaran desapercibidas. Otro pequeño truco que también nos puede ayudar es pintar la anilla con un pinta uñas similar al color de la pata y que no tenga brillo. Y una vez que independicemos a las crías, mojaremos un bastoncillo de los oídos en un poco de quitasmaltes e iremos eliminando el pinta uñas de la anilla hasta que ésta quede totalmente visible. Otro truco que también nos podría valer sería completar o rellenar el nido con el material que normalmente empleemos para la cría respetando la forma del nido, con el objetivo principal de reducir el espacio para dificultar que la canaria pueda ver y meter la cabeza en el fondo del nido, impidiéndole así que pueda ver las anillas en las patas de los pichones. Otro consejo sería anillar a los pichones a última hora de la tarde, ya a estas horas los reproductores no van a limpiar el nido puesto que lo han estado haciendo a lo largo del día y con esto también evitaremos la curiosidad de la canaria por ver que hemos estado haciendo cuando hemos sacado el nido. Puesto que la canaria sabe que pronto va a anochecer y se echará en el nido para dormir junto a ellos, además al día siguiente los pichones tendrán un día más, por lo que serán más grandes, ocuparán más espacio en el nido y con ello reduciremos la probabilidad de que las anillas sean visibles y se las quiten. Otra opción interesante sería introducir una pequeña cantidad de cascarilla de alpiste en el interior del nido, la suficiente para que las patas de los pichones queden ocultas entre ellas y con ello la canaria no pueda darse cuenta de que tienen la anilla. Es importante que la cascarilla sea de la que habéis obtenido tras limpiar los comederos a esa misma pareja, ya que con ello conseguiremos dos cosas. La primera, si cogemos la cascarilla de los comederos, evitaremos que la cascarilla pudiera contener restos de heces, hongos o bacterias, que si pudieran contener aquellas cáscaras de semillas que estén en la bandeja de la jaula. Y la segunda, que al utilizar cascarillas de semillas que ha pelado esa pareja, evitaremos posibles contagios y expansión de enfermedades en el aviario. Puesto que la pareja es importante utilizar nidos adecuados a la especie o la raza de la pareja, ya que el diámetro o el tamaño del nido, así como el tipo de nido, puede variar entre unas razas y otras, por lo que para evitar que por ejemplo los canarios quiten las anillas de las crías o los tiren fuera del nido, es importante que utilicemos el nido adecuado, es decir, unos nidos que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, que tengan el tamaño suficiente para que los pichones puedan permanecer unidos y el espacio suficiente para que puedan desarrollarse correctamente sin caerse del nido o que puedan ser aplastados por las crías más grandes, como ocurriría por ejemplo en el caso de nidos demasiado pequeños. Y si el nido es demasiado grande, las patas de los pichones estarían muy a la vista de los padres y se ensuciaría con más facilidad con las heces de las crías ya que no podrían defecar fuera del nido. En el caso de que los reproductores no estén anillados por algún motivo, sería importante anillarlos con anillas abiertas tal y como os expliqué en el vídeo que os dejaré al final. De esta forma, conseguimos que esos pájaros estén acostumbrados a las anillas y posteriormente cuando anillemos a los pichones durante la cría, las anillas no le llamen la atención y les pueden ocasionar curiosidades al verlas en las patas de sus crías. También, en mi caso, aparte de poner en práctica algunos de los consejos y trucos anteriores, suelo anillarlos en la fecha límite de anillado, que es cuando los pichones están algo más desarrollados y en muchos casos los reproductores ya han dejado de limpiar el nido. De esta forma, los pichones ocupan más espacio e impedimos que la canaria se pueda asomar al interior del nido y que pueda ver las anillas. Además, al estar algo más desarrollado tendrán más fuerza en las patas y se podrán agarrar al fondo del nido, por lo que conseguimos que los padres no puedan levantarlos para quitarle las anillas. Evidentemente, tenemos que estar atentos para que no se nos pase la fecha límite de anillado y anillarlos cuando la anilla le entre casi justo a la pata, ayudándonos si fuera necesario con algún tipo de lubricante tipo jabón o aceite para ayudar a que la anilla pase bien entre los tres dedos delanteros, el nudillo y el dedo trasero de la pata. Otro pequeño truco interesante sería untar la anilla con algún producto de algún sabor desagradable para ellos, por ejemplo, alguna quindilla picante o algo de sabor amargo y que por supuesto no sea tóxico para ellos. Con esto, cuando picoten la anilla e intente quitársela, notarán su sabor y dejarán de picotearla. Otra opción que también os puede interesar en el caso de que las anillas con las que toque anillar a los pichones ese año sean de color negro o azul, sería emplear algún tipo de material de construcción de nidos de color oscuro, como por ejemplo, el pelo de cabra negro. Con esto, conseguiremos que los reproductores no se den cuenta de la anilla y estas pasen desapercibidas. También, en el caso de que las anillas sean de un color diferente, pues siempre podéis colorearlas con un rotulador permanente negro para reducir el brillo de la anilla y que no casten su atención. Y una vez independicemos a los pichones, limpiarlas con un pequeño bastoncillo de los oídos y algo de alcohol hasta que sean completamente elegibles. Comentaros que el que los padres quiten las anillas a las crías no significa que sean malos padres, sino más bien todo lo contrario, ya que ellos siempre intentan limpiar el nido lo máximo posible de materiales extraños y heces por el bien de sus crías, para así evitar bacterias y parásitos que pudieran ocasionarles problemas o enfermedades a las crías como ácaros, piojillos, etc. Por último, como consejo adicional, os recomiendo que siempre reviséis a los pichones en las horas siguientes o incluso días después del anillado, para comprobar que continúan anillados y que las anillas no se le hayan caído, se las hayan quitado o en el peor de los casos que hayan tirado algún pichón fuera del nido. De esa manera conseguiremos que no se quede ningún pichón sin anillar o peor aún que pueda morir alguno de ellos al caerse del nido. En el caso de que los padres continúen quitándole las anillas o tirándolos fuera del nido, lo mejor será dejar a esas crías sin anillar, ya que si nos obsesionamos y ellos tienen esa manía, lo único que vamos a conseguir al final es provocarle algún problema en las patas o incluso su muerte por golpe o por frío al caer del nido. También, otra opción interesante, si nos interesa realmente que esos pichones estén anillados, sería criarlos a mano o si tenemos alguna otra pareja con pichones de días similares podríamos pasárselos a ellos y que los sacaran adelante. Espero que os haya resultado útil e interesante el vídeo, si os ha gustado no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para irnos ayudándonos unos a otros y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡No, no! ¡ọi opa no! ¡Oh! ¡Paraよね!